¡Ave María! Madre de amor y de bondad, protege mis pasos de mi guía. ¡Oh Madre mía de mi tempiedad! Solo Tú podrás mis pensares calmar y te iluminar. Amarte oh Madre es mi consuelo, amarte siempre y cada vez más. ¡Oh Madre mía que en el cielo alguna vez yo te pueda mirar! ¡Ave María! ¡Oh Madre mía que en el cielo! ¡Oh Madre mía que en el cielo! ¡Oh Madre mía! ¡Oh Madre mía que en el cielo!